Hola, soy Coco. Voy a explicar la diferencia entre la sustantiva, subordinada y la adjetiva. Sustantiva. Me dijo que estudiara todos los días. Adjetiva. Ahora, el hombre que me robó era muy rápido. ¿Qué hago? Dímelo tú. ¿Qué hago? ¿Cómo? Venga, ¿qué hago? ¿Qué pongo? No. Entonces... Espera, espera. No voy a ir tan rápido. Sintagma verbal. Predicado verbal. Por lo que es y luego la función. Complemento indirecto. Este es el verbo. ¿Tú pones V o N? Vamos a ponerlo así. ¿Y ahora qué? Proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede sustituir por eso. Y si pongo, me dijo eso, ¿eso qué función tiene? Complemento directo. Pues entonces esto es complemento directo. En las sustantivas esto es nexo. Y ahora... Cuando va delante de un nombre, es determinante indefinido. Esto es determinante y esto es nombre. Sintagma nominal, complemento circunstancial de qué. ¿Y qué falta? Falta una cosa aquí. No, él no. Yo. Bien. Y ahora la adjetiva. El hombre que me robó. El hombre que me robó es el sujeto. Bien. Bien. El hombre que me robó es el predicado. Predicado nominal. Voy a analizar esto. Aquí el núcleo no es el verbo. Aquí el núcleo es el atributo. Sintagma adjetival, atributo. Y ahora la subordinada, ¿cuál sería? ¿Qué me robó? ¿Qué me robó? Subordinada, adjetiva. Las adjetivas siempre tienen función de complemento del nombre. Casi siempre. El qué se refiere al hombre. Entonces, si yo escribo, el hombre me robó. ¿El hombre qué es? En esta oración. ¿Qué es la subordinada? Pues entonces esto es pronombre. Y hace función de sujeto. Pronombre relativo. Robó, complemento directo. Y me, complemento, digo, verbo. Y me, complemento indirecto. ¿Por qué me es indirecto? Y no directo. Se refiere a mí. No sé, yo no digo el me. El me, aquí es indirecto. Porque no te robó a ti. Si te lleva a ti y te secuestra, así sería directo. Pero no te robó a ti. Te robó algo. No dice qué, pero te robó a ti. ¿A quién lo robó a ti? Normalmente el indirecto aparece con el directo, pero no siempre. Como aquí.